Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, yo soy Paco y en esta ocasión te voy a compartir 6 perfumes de los cuales no tengo la botella completa, la realidad es que tengo muchas muestras de perfumes que reviso, estoy probando y no todas llegan a volverse parte de la colección estas 6 en particular, te voy a decir lo que opino de ellas, la duración, las pruebas que les estuve haciendo quédate al final de ellas porque no los estoy poniendo en cuál fue mejor y cuál fue mala la verdad es que no todas me gustan, no todas las voy a recomendar, te voy a decir por qué sí por qué no, cómo las percibo, vamos a empezar la primera fragancia que te voy a mencionar es Fresh Vetiver de The Lab, aquí tengo una muestra, tengo otra por acá te dejo una imagen de la botella y esta es una fragancia de la casa colombiana The Lab y la verdad me gustó mucho el aroma, ¿qué te puedo decir? es que al comienzo vas a tener una salida verde fresca, bastante rica, es una combinación que le sentí de menta con romero este elemento verde, mucha energía, es un empujón y conforme se fue secando empezó a aparecer este Vetiver un poquito más amaderado también transmite mucha distinción, la realidad es que esta es una fragancia bastante elegante un buen manejo del Vetiver no es lo más novedoso, la realidad es que existen buenos perfumes de Vetiver y va a respetar este elemento de ser elegante respecto al aroma le voy a hacer 4 de 5 estrellas, la realidad es que huele muy bien este manejo del Vetiver con los elementos verdes, no es tan novedoso pero sí se huele con mucha calidad respecto a la Estela le voy a dar 2 de 5 estrellas, la realidad es que no deja tan buena Estela y la proyección le voy a dar 3 de 5 porque al comienzo proyecta muchísimo con mucha potencia pero después se vuelve una fragancia bastante bastante cauta la duración 3 de 5, la realidad es que no es tan duradera, o sea dura bien para el tipo de perfume que es pero no sería algo así que te vaya a durar 12 horas respecto a la compra, la realidad es que los perfumes de Lab en México sí son un poquito caros y como la fragancia no es tan novedosa aunque huele muy bien en calidad, por el precio tal vez pudieras estar comprando algo de Tom Ford o inclusive más económico algo de Guerlain entonces esta yo no estaría tan animado a meterla en la colección pero bueno es una muy buena opción de Lab sorpresa que me dio la casa de Diesel porque la realidad es que los perfumes de Diesel yo no soy tan fan pero probé Diesel Bad en la versión Intense y en México no lo he visto tanto, lo he visto en páginas de internet cuesta más o menos como $1,400 a $1,700 pesos y te voy a decir que el precio está bien por una fragancia muy rica se supone que tiene una nota de caviar que nunca le pesqué pero que tiene una salida acanelada y olvídate del tema de One Million como que rescató este elemento de la canela pero le dio un manejo distinto el aroma está fantástico haz de cuenta que tienes una canela con un elemento como resinoso después tienes un cuerpo de madera y tiene declarado una nota de flor de tabaco no huele a tabaco, tampoco huele como el floral pero es una madera con un tinte distinto la realidad es que esta es una fragancia como misteriosa, seductora este es un muy buen perfume, muy buen perfume ahora si, como me fue cuando lo utilicé el aroma es un 5 de 5, esto huele riquisísimo o sea la verdad es que lo disfruté mucho la duración es un 4 de 5, dura muy bien en ropa dura todo el día, en la piel se echó conmigo casi 8 horas o sea un poquito más abajo estela, 4 de 5, la estela de esto está bien no es algo que inunde el cuarto y se quede a la mañana siguiente pero si por ejemplo tú caminas por donde ibas pasando percibes el aroma la proyección es donde quedó de ver la realidad es que este no proyecta tanto es un 3 de 5, o sea al comienzo huele mucho después se queda una burbuja personal no es una bestia negra no es necesario que sea de este tipo de proyección porque si lo usas parasitas al contrario funciona muy bien entonces Bat Intense de Diesel es muy buena, si recomiendo que la compren si la ven, prevenla antes entonces muy bien por Diesel Valle 19 de Le Labo una fragancia donde el enebro es la nota principal va a venir acompañada de ligero pachulí o sea este no es un pachulí tan predominante le metieron a Ambroxan que le da un sentimiento como amaderado, resinosito entonces es una fragancia muy limpia, muy elegante, muy brillante tiene una duración moderada a mi gusto duró conmigo 6 horas, 7 horas Estela en Estela este es un 2 de 5 no deja tanto el aroma por donde pasas tiene mejor proyección le voy a dar a la proyección un 3 de 5 huele bastante bien se vuelve un perfume personal esa es la realidad me dieron cumplidos eso lo puedo decir el aroma 4 de 5 huele muy bien el problema que tuve con esta me duele mucho la cabeza cuando utilizo Valle 19 lo volví a intentar no puedo, me da dolor de cabeza entonces no puedo decir que no la compraría si la compraría la verdad es que no la puedo comprar me gusta el tipo de aroma el perfil de aromático está muy rico el precio de la voz muy alto y esta en particular pues no lo puedo usar porque me duele la cabeza pero eso fue mi experiencia con Valle 19 que nunca me va a acabar el vial déle la voz Full Nana de Grossman esta es una fragancia floral tirando hacia lo neroli y petigrán muy pesado después de unos minutos te empiezas a sentir el elemento de ylang y ylang este cítrico con un elemento ligeramente dulce va a tener elementos ambarados resinosos y maderas es una fragancia para mujeres aún así la utilicé si es unisex tendiendo hacia lo femenino tiene una duración que fue buena 4 de 5 le daría yo la estela en cambio 3 de 5 no deja tanto el aroma su proyección también fue un poquito fuerte al comienzo un 4 de 5 la realidad es que me usé poco y sonaba bastante pero el aroma es un 3 de 5 la realidad es que esto yo lo veo en mujeres mayores tal vez no sea una fragancia para jóvenes al menos que les guste mucho el neroli y el petigrán este no sé por el precio que tiene aparte hay pocos perfumes que huelan así pero no creo que sea algo que le agrade mucho a la gente no veo utilizando esto a muchas jovencitas entonces full dana está muy bien construido pero no sé esto yo no lo recomendaría en una colección de una persona bajo de 40 años no le va a quedar Hugo Bossman el clásico esto es una fragancia clásica tiene un aroma que yo le doy un 4 de 5 elemento de manzana en la salida tienen temas amaderados por ahí esta es una de las mejores fragancias súper versátil que puedes tener la estela al comienzo la he sentido mucho cuando un vecino la tiene la usa sé que sé que pasó por ahí pero su proyección no está buena entonces en duración le voy a dar un 3 de 5 en estela le doy un 3 de 5 en proyección le doy un 2 de 5 porque ahí si no está tan bien pero este es un perfume que si me gusta mucho este sí puedo recomendar que lo adquieran no es muy caro si estás buscando algo para la oficina para la escuela para la universidad ti no te moleste con un dicante esta es una compra segura a todo el mundo le gusta una fragancia que sirve súper bien si solo quieres tener un perfume este vale la pena no hay falla la mejor fragancia que existe para el calor es Mugler Fly Away a ver si se ven las letras este es un perfume increíble tiene una salida cítrica como de limón un limón un poquito amarillo a mi gusto y nota verde vas a sentir como una nota verde pero con un ligero dulzor y es que el tema es que la nota verde es cannabis una fragancia muy muy rica la construcción aroma es un 5 de 5 su proyección yo le voy a decir que es un 3 de 5 la verdad te lo pones y huele bastante bastante la estela no la estela es un 2 de 5 y su duración la voy a dar 3 de 5 porque es una fragancia tan ligera como es esta y que quede el tiempo que queda va a tener notas ahí creo que debes y ver al fondo pero no importa los dos principales son este cítrico y este cannabis que después de que deja de proyectarse queda rat de piel a pesar de que no lo sientas después de 4 o 5 horas si vas a sentir como esta permanencia del elemento verde alrededor de ti buenísima fragancia este si la recomiendo si la vean y les gustan las fragancias cítricas están buscando algo para el calor que nadie más utilice y aún así sea súper agradable fly away de muller está buenísimo entonces voy a seguir probando perfumes también esos que entran o a veces no entran en la colección no te lo pierdas suscríbete al canal activa la campanita para cuando haga más de estos dime cuál debería ir a probar la realidad es que no todo puede volverse parte de la colección pero no impide que lo sigamos probando checa más videos de acá las reseñas y nos vemos en la próxima ocasión hasta luego y nos vemos